Buenas Álvaro. Muy buenas Jaime. Buenas tardes desde laochef.com a todos. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Hoy tenemos el Mercedes S63 en color rosa. Un coche de 12 voltios con la rueda de goma y el asiento de polipiel. De una plaza, ¿verdad? De una plaza, efectivamente. Vamos a ver un poco las características para que veáis qué cosas tiene, qué cosas nos tiene. Vale. Y vamos a dar un vistazo. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que lleva mando radiocontrol. De todos nuestros coches eléctricos tienen mando radiocontrol en el cual lo podamos conducir cuando el niño es pequeño con el mando y cuando el niño sea grande lo puede llevar con el pedal. De acuerdo. En el mando tenemos tres velocidades. Tenemos tres velocidades que podemos controlar con un sencillo botón y un botón de parada. El botón de parada, no sé si se aprecia, con una P y un botón de parada de emergencia para que se queden las luces parpagando. Y cuando el coche en este momento se queda totalmente bloqueado. Vale. Y bueno, aquí en las características interiores tenemos el botón de arranque, tenemos la palanca de marcha. A ver que cada vez en este coche cuando le metemos la marcha atrás se enciendan las luces traseras. A ver que es un detallillo que no todos los modelos tienen. Marcha atrás, ¿qué más? Con la luz blanca. Exacto. También tiene, para cuando le lleve el niño a la niña, lleva velocidad lenta y velocidad rápida, dependiendo del tiempo o del uso que le quieras dar exactamente. En el volante, con licencia Mercedes, recordamos que es Mercedes con la licencia original, oficial. Y tiene dos botones. Que uno es para la música, cada vez que le damos se escucha una canción diferente. Y aquí nos encontramos con el claxo. El otro botón es el claxo. Efectivamente. Luego desde la placa de sonido, el display, como se suele decir, podemos darle voz, le podemos quitar voz, lo podemos poner en pausa. Y si tenemos distintos dispositivos como un EP3, una tarjeta de memoria o un USB, podemos ir cambiándolo dependiendo de lo que queramos o lo que nos convenga. Bueno, por ahí vemos también que se carga, ¿verdad? Sí. Por ahí arriba. Aquí lleva la entrada de carga, simplemente es una tapa que hay que echar hacia arriba y por ahí se carga. Efectivamente, la entrada de carga es igual que la de un móvil, simplemente llegar, conectar y muy sencillo. Y por último, aquí nos encontramos con el botón para apagar y encender las luces. Se queda la térmica de presentación, ¿verdad? Y se enciende. Cuando el coche se apaga, se apaga todas las luces, obviamente. Y nada, el asiento de polipiel, lo es blandito, las ruedas también son de goma. También cabe destacar para que el niño vaya muy cómodo. Raspato, por ejemplo. A hacer menos ruido, agarrar más, tiene mayor tracción, mayor duración. Y este coche tiene las llantas negras. Hay otro modelo, que a veces, el mismo modelo, a veces viene con las llantas plateadas en lugar de con las llantas negras. Pues listo, eso sería todo. Está en otros colores también. ¿En qué colores está? Está en negro, está en blanco, está en burdeo, en rosa y no sé si se me escapa el culo. Creo que eso son todos. Negro, blanco, rosa y rojo burdeo. Sí. En Indochest.com Sí. 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 Sí.